¡Suscríbete! El que era invisible ya se me ha hecho visible Porque he salido y he entrado del servidor Y el que estaba aquí incubándose Pues ha nacido y ha muerto inmediatamente Ha preferido suicidarse A vivir en estas condiciones de esclavitud Lo cual lo honra para ser un pollo Pero nos viene muy mal Así que como veis Mi pequeño esclavo aquí Se ha llevado el nido Para meterlo en un sitio ¡Hostia! Tenemos un pollo a la fuga Alerta roja Pero si yo estaba aquí Todo el rato Sí, pero es que te has movido un momento Delante mío justo cuando he tirado el huevo Te has dado a ti y ha salido el pollo Yo he dado marcha atrás No me he puesto delante tuyo ¿Ves? Como no soy yo Esto tiene solución Claro que tiene solución Cubo de lava y a correr Españate antes de que se muevan O vamos a morir todos ¡Que huyen! Tengo miedo Espera que yo también tengo cobel Ah, bueno, too late Es que me he quedado bloqueado por el miedo Ay Dios ¿Qué estás haciendo aquí? Tío, me voy un momento al váter Y me haces ya aquí una fábrica de pollos Esa es la idea Es de lo que va a hacer modpack Pero no se metían encima de un nest o algo así los pollos Que aquí los estás metiendo en una caja Es que esto va mejor Ah, que hay dos mods de pollos En vez de uno Sí Está el Nesting Pen Y luego está esto Y esto es mejor que el Nesting Pen Porque el Nesting Pen era la hostia Ya, pero este molo más Que además el Nesting Pen te soltaba Yo lo que hago Lo que tengo en mi partida Es toda la pared Dos filas de esto Lleno de Drawer Rust Drawer Rust Estoy lleno la pared Creo que me gusta más el tema del Nesting Pen Porque produce ítems Y además crían a la vez Los mismos pollos Pero bueno A ver, directo imprevisto los huevos Bueno, un poco imprevisto sí Porque no era la hora Que lo íbamos a hacer, Gabriel Pero lo he avisado por Twitter Y creo que lo he avisado también por Discord Si no venís antes Es porque no os da la gana Porque llevo ya Esta es la cuarta hora Cuarta Cuatro horas Estamos haciendo hoy de directo con los Cuatro, ¿eh? Lo único bueno que tiene el Nesting Pen Con diferencia de esto Es que te suelta otros ítems Que siempre son Chicken Manure, Feather y E Pero te dan el huevo normal Y tardan mucho más en ponerte ítem Aquí no Aquí van a saco A ponerte el ítem en cuestión Y por eso van mucho mejor Además de que dentro de uno de estos Puedes meter un máximo de 16 pollos ¿16 pollos? 16 pollos Que si encima todo Son con el máximo de stats Porque al criarlos Pues van a una velocidad que lo flipas 16 pollos aquí metidos O sea, eso me gusta, tío Hacerlos sufrir de esa manera Pollos punto ras Es algo que... Pues eso es lo que vamos a hacer Por eso esto es mejor que el Nesting Pen A ver, ¿qué más iba a hacer? Hombre, el Nesting Pen es mejor con una... Están intentando salir Sí, sí, lo intentan aquí clipeando a saco O sea, si algo dominan los pollos son los bugs Pero bueno, no lo vais a conseguir ¿De dónde tenemos el cubo? ¿Eh? ¿Qué es esto? Rare Earth Tierras raras Del Soundcraft ¿What? Sí, no sé, es algo nuevo El Soundcraft no lo he llegado a tocar Aquí, así que... Ya se verá A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Yo lo que quiero es que esos dos pollos Suban ahí arriba Así que... Estoy buscando los cubos Si no los encuentro Pues tendrían que estar ahí Porque yo no los tengo Es que no los veo, ¿eh? Vale, ya los veo No, no, no los tenía ya, ¿no? Es que quiero sacarle lava a la vaca Va, que seguro que estás un poco escocía Pobre vaca, tío En serio Que saca lava por las ubres Eso tiene que escocer Que te cagas ¿Por qué no me deja poner una piedra aquí? A ver, el tit... Miguel, el título de pollos.rar Será si logramos meter 16 pollos aquí dentro Por ahora está vacío Así que por ahora no Por ahora no sé cuál va a ser el título del vídeo Pero si hay muchos pollos Y si caben ahí dentro Sí que va a ser pollos.rar Mientras tanto, no Eh, a ver ¿Cuál era el proyecto que estaba haciendo yo En el episodio anterior? Aparte de abrir muchas lootbox Uy Experiencia solidificada Vale, me parece bien Correcto Pero bueno, no la voy a utilizar ahora Vale Proyecto Smeltery Proyecto Smeltery hay que hacerlo Íbamos a hacer una chiquitica para empezar Aunque para eso necesito Un Smeltery Tank De estos No sé si se llamaba Tank O... O qué Y casi lo consigue Vale, uno ya se ha colado Ahora falta el otro Casi lo consigue Ah, los estás haciendo que se metan ellos solos Ha estado a punto Ha visto la oportunidad Y ha venido corriendo A intentar salir por este lado Y justo en el momento en el que iba a saltar Le he quitado la cobel A ver, espérate Ha sido maravilloso Espérate que ahora lo ayudo yo un poco Falta que este te pegue el salto y se meta ahí De momento ya tenemos a uno Pero este... Ahora, ahí va Ahí va Venga, vamos Vamos Que ese es un mundo maravilloso Venga Uy Me parece que eso no iba así, eh Esto es nuevo Para mí no es nuevo Esto me recuerda a mis tiempos De la industrial craft Con los pollos fusionados Los cables Solo que Lo de las vallas Sí que es nuevo Es posible que cuando crezca Se muera Pues bueno El problema es suyo Mío no es Mío no En fin ¿Qué estaba haciendo yo? Se ha tapado Y con esta lava ¿Qué se supone que tengo que hacer? A ver Espérate, espérate Vale, él solo se ha metido Vale, lo ha corregido Sabía que si no lo ibas a reventar Te ha visto con el pico Y bueno El instinto de conservación Ha sido más fuerte Madre mía En fin Vamos a guardar la basura Y vamos a seguir Con el tema de la smeltery A ver Groot Bueno Shared brick Sirve para hacer Vale, sí Esto hay que hacerlo Creo que voy a matar uno ya ¿Ya? ¿Ya empezamos? A palazos Tío A palazos A escupitajos o algo A puñetazos Eh Se está leteando Pero de una manera Sí Porque se ha cabreado Pero No está leteando O sea Sus alas Están Dando vueltas De una manera Completamente antinatural Es el Se ha cabreado Es el pollo molinillo Entity angry chicken Oye Esto mata mucho ¿Han dado el chicken stick? Sí Me han dado un chicken stick ¿Qué coño hace esto Aparte de hacer el pollo? Eso Lo necesitaremos Más adelante No hace nada No hace ruido No debería hacer ruido esto Esto Te sirve Igual que un hammer ¿Vale? De estos Para convertir la cobel En gravel Y luego en dirt Y demás Hace lo mismo Pero Tiene un porcentaje De que te salga un pollo Acabo de ver Acabo de ver Lo de La weapon to surpass Metal Gear Lo bueno Que no se rompe Es infinito Ahora mismo tienes Un hammer infinito En la mano Y lo bueno Es que mientras Partes cobblestone No stone Sino cobblestone Te puede salir Un pollo En vez de una cobblestone Esto sí que es susceptible De ser la miniatura Y el título del vídeo Un arma para superar A Metal Gear Y me das Un martillo De pollo Sí, sí, sí Pero es que lo bueno Es que Es necesario Para matar a Metal Gear Lo malo es que No nos han dado El logro Porque aún no hemos ido Al día A ver ¿Qué más? Tenemos que llegar Al día Hay que pillar escaleras Y Seguir haciendo aquello Ahora iremos Pero bueno Déjame primero acabar El proyecto Smeltery Tío, ¿qué? ¿Me has interrumpido Con algo demasiado épico? ¿Ahora qué hago? Yo Tío, ya está Ya podemos acabar El episodio Ya no vamos a superar esto De hecho Podemos acabar La serie aquí ya Porque ya hemos tocado Techo Ya no hay nada más Y lo bueno Es que me han dado Lo que me hacía falta Que era una pluma Espera, ¿qué es esto? Siret Furnace Controller Chicken Catcher Siret Furnace, tío O sea, un horno Que funciona con lava O algo así Bueno, tengo que hacer El Siret Tank Que es uno de cristal Y los cosas Ahora con esto, ¿ves? Puedo hacer Un momento Deja que me dé De la vuelta Muy lentamente Ya estoy Y lo piso Ah, quería pisarlo, tío Es un pollo Un pollo Item O sea, ya está atrapado Para siempre ¿Y puede volver a ser pollo Alguna vez? ¿O está ya perdido? Y si das clic derecho Proyecto Sme Proyecto Sme Proyecto Sme Y podemos pillar Una quest Me han dado una Manda una Inbar Laser Gun De esas Sí, sí, yo también tengo Pero no sé cómo funcionan A ver, lo siguiente sería Un Smenter ¿Cómo vamos de lootboxes? Uy, aquí hay unas cuentas La voy a abrir yo esta vez Tío, es que si la abres tú No se ve lo que sale Ese es el problema Vale, pues toma Ya sé que te hace ilusión Pero tío, es que Te sé que será Que la abras tú siempre Te tengo que decir Que, a ver Yo te invito a hacerte Un canal de YouTube Cuando quieras Por favor Me vendría muy bien Manainabotel Eso es lo que me han dado La que he abierto ¡Eh! Mira, un huevo de chicken De colores Bien Decían Nos hará falta A ver, ¿lo podemos incubar ya? ¿O está ocupado? Bueno, de momento Aún se está incubando Lo que he puesto antes Lo tengo por aquí Está al 70% Bueno, pues nada Me espero con el pollo En el bolsillo Me da miedo Tener un pollo en el bolsillo Pero bueno A ver, ¿qué más? Vamos a guardar lo de antes Stone one ¿Qué es esto? Builder one Pues lo típico Lo típico de construir Aquí es menos necesario Porque ya hay piedra En todas partes Sí, ya está todo A ver Timer Y esponja Dos esponjas Pop esponja por dos No hay agua En este mundo Está bien Por si acaso Nos la piden o algo Por si queremos Hacerse el touch Con el Tinkers Dos esponjas más Y un pollo naranja No me habían dado Ni una en mi partida Pues mira, cuatro Bueno, pues mira Ya tenemos Los pollos portales El cian y el naranja Sí Tengo yo el gris también Trampa para lobos Y trampa para conejos O sea, cebos ¿Qué más? Y tengo un cebo Para cerdos también Podemos sacar un cerdo Cuando quieras Primarina Y azúcar Es que estas cosas Me gusta hacerlas Al final del episodio Pero te entra la ansia Packing tape Sí, pero es que ahora mismo Si nos dan cosas útiles Nos vendrá O sea Esto es para mover El El cajón este Cinta de embalar Para embalar el El drawer Ok Vale, siguiente El uncommon Golden chest transporter Y más armadura de caballo Para transportar chest así Sin abrir Uy 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 Lootbox y cosaedron Cheto de laverno Y otro water bucket Esto Esto se abrirá Algún día Pero por ahora no Cuando tengamos muchos Porque son peligrosísimos Y paso de jugármela Por aquí cerca de casa Esto hay que irse lejos Y para eso hay que cavar Yo ya te digo En esta dimensión No lo vamos a ver Hostia La de Seared Stone Joder Tú tienes mucha suerte Abriendo esta mierda Yo en mi partida Mira que abierto Se me lo va a cobrar El universo Y lo sabes Esa vaca Mira la de Seared Stone Compact Raul Ponla ya Ponla ya junto a la otra Que la vamos a poner a criar Anda mira unos climbing globes Coño Tiene una cabeza de vaca En el culo Te lo tiro ahí ¿Qué es esto? Eso cuando lo llevas encima Pues puedes escalar Como si fueras una araña Speeder cerdo Speeder cerdo Coño Esto para huir de bichos asesinos De puta madre Lo malo es que El daño por caída Te lo comes igual Vale ahora tengo un problema No puedo darle a la otra vaca Bueno eso tiene fácil solución A ver donde Tengo madera Tengo madera Las vallas ¿Cómo se hacían? ¿Tenemos más vallas hechas? Tenemos ya las vallas hechas Sí Deja que lo amplio un poquico Y ya está Quitamos la otra valla Y ya tienen un poco de espacio Las vacas punto rap Porque es que se han pasado Con lo de punto rap Ahora ¡Eh! Tenemos un pollo a la fuga por aquí Sí lo he visto A ver ¿Cuál quieres primero? Nos ha salido la mezcla Perfecto Ahora podemos hacer coal líquido Con esa mini vaca LOL vaca de cálculo Cuando crezca Vale el pollo este Lo capturaré ¿Qué pasa? ¿Que te la sabes? ¿De memoria? Está en el questbook Ya pero coño Que lo has sabido De un vistazo O sea La has mirado Entra al questbook Ahora voy Es que están enlazados Te dice Cómo las tienes que mezclar Porque están enlazados Vale Hostia que además Nos dan recompensas Block of Insanium Essence ¿Qué coño es eso? Insanium Insanium es del Mystical Agrícola Mystical Agraditions What the fuck is this? Vale O sea que hay una esencia Por encima del color rojo En este modpack Nether Star Crux Dragon X Crux ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué son estas cosas? Awakened Draconium Crux Y no parece servir Para otra cosa Probable una DMC Es que flipas ¿Pero qué cojones Hay en este modpack? ¿Y esto qué es? A mí lo que me asusta Es que acabo de mirar Los cofres de la modtrap Y hay pluma Y carne de pollo Ah bueno Porque habrá salido El típico zombie De estos asquerosos Y hay más loot Hay objetos ahí Que se están quedando No puede ser Ah bueno Pues sí Sí que puede ser Vaya sí puede ser Mira De hecho eran Rare loot crates A ver ¿Qué sale de esta? Otra vaca Joder Pero RP Y buque de lava A buenas horas Pues había bastante ítems ahí Pues ahora me entero Que se quedan los ítems ahí En mi partida No me había pasado ¿No tenemos algún Nodo aspiradora De aquellos? De momento No Lo que podría intentar Es cambiar de sitio Los punch y sticks Y ponerlos abajo Directamente No sé yo Yo creo que quizás Sería peor Ya Que no sé Si lo absorberá Pues bueno A ver ¿Qué estaba haciendo? Estaba intentando Completar el proyecto Smeltery Que no lo voy a terminar Nunca Iba a hacer la Smeltery Drain Cuando ha aparecido El tema de las vacas salvajes Y los pollos salvajes Y bueno El arma para superar A Metal Gear O sea Con eso Es que Hay un Hay un momento Que necesitaremos Hacer la Witch Water Y ponerla ahí Para matar Withers Y esas cosas Ya Luego Yo es que ya he visto Los créditos He visto los créditos Cuando me has dado El martillo ese Me han salido Los créditos A ver Buquet de lava De hecho El buquet de lava Me lo guardo Para De hecho Tengo dos Me lo guardo Para la Smeltery De hecho Lo voy a ir metiendo Porque este tank Aunque lo quite De aquí Conserva la lava Que hay dentro Así que me sirve Para irla guardando Vale Siguiente Necesito la Smeltery Drain La Smeltery Drain Se hacía Vale Fácil Easy Fácil 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 Pero fácil Y ahora faltaría La mesa Que la voy a poner Ahí abajo Seguramente Uy Va al revés Aquí El El grifo Luego hay que poner La mesa esta Que no sé Cómo se hacía A ver Eh mira La XP Drain También podríamos hacer Para ir guardando La experiencia En algún sitio Eh ¿Qué quería hacer Tío? Que ahora Me despista Muchísimo Y llevo ya Demasiadas horas Jugando a esto Seguidas Seretwindow No me interesa Esto tampoco Me interesa Cristal de este Tampoco me interesa Todos estos son bloques Que los puedes meter En la Smeltery En vez de los ladrillos Pero ¿Para qué? Casting table Esta es la que quería Vale Con forma de mesa Y luego Una pared Y ya está ¿No? Anda Puedes hacer Canales Para En vez de poner Un grifo Ponerlo más lejos Seguramente Tinker tank controller ¿Qué cojones? A lo mejor Puedes hacer Tanques Grandes A los Railcraft tanks Quizás Hostia Mira que ha entrado Alguien Pues no lo sé A ver ¿Qué dice? Qué pereza Da ver a otro Jugando a este pack Pues yo no he visto A ninguno Ahora mismo O sea Hace mucho tiempo Que no veo Los streams De otra gente Así que Me la sudan Me parece Muy gracioso Una persona Que ve de título Stoneblock 201 Y que entre Para decir Que está harto De ver a gente Jugar a Stoneblock Chita Bueno a ver Palos con ganas No hacen daño Dicen Pues nada Esto ya casi que está Vale Ahora tapo por aquí Y ya tenemos La smelter Y más básica Del universo Pero debería funcionar Pues no No funciona ¿Qué me falta? Hay algo que me falta ¿No Loshi? Es que hace mucho tiempo Que no toco el Tinkers Ah vale Por debajo A ver Ah no Has puesto los del suelo No Claro Si no Tima funciona Vale Yo he cambiado Los punge sticks De sitio Ahora si que debería Entrar todo el drop Ah ya funciona Perfecto Luego si eso La grado Doble Doble de loot boxes A ver El hierro Vamos a empezar A irlo fundiendo Y ya está Más adelante Ya lo cambiaré Pero de momento Se queda A ver Y el pollo Este aún le queda Pues bueno Pues gracias Si te quedas Es que Es que no lo estoy Haciendo tan mal Bueno en fin La cuestión Hay pollos Y un arma Para superar A Metal Gear O sea Ya solo por el arma Para superar A Metal Gear Yo me quedaría La verdad Pero en fin Estoy intentando A ver si puedo Coger más objetos Por aquí Que se hayan quedado Porque si te metes En la esquina Y hay objetos Ahí encallados Pero no sé Si se encallan Ahora como no lo puedo ver No Ya te digo Que ahora mismo No se encallan Porque piensa Que caen todos En los punge sticks Y por tanto Se recoge todo ¿Qué hago con esta vaca? ¿La quieres para algo? ¿Qué va la vaca? La que me ha salido antes Fruit cow Seared stone Cow Otra Ah, ¿otra? Sí, otra Si quieres Con una de cada Me vale Pues la guardo ahí En el cofre ¿Qué mejor manera De guardar animales Que meterlos dentro De un cofre Y olvidarte de ellos Para siempre? Vamos a hacerlo Del 10 De escaleras Pues ves haciendo Tú si quieres Porque yo ya me he hecho La escalera Hasta arriba de antes Estoy un poco Hasta los huevos De eso A ver ¿Dónde tenemos aquí Un poco de co... Coño, pues ahí arriba En esto En este drawer Que ha hecho Los y antes Algo de coble Casi nada A ver, ¿cuánto hay? Ya hay 4400 ¿No la acabo de pillar? Palos Vale Es shift click Para pillar un stack entero Sí Tío Vamos a estar escuchando Pocococ 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 No, no te creas Piensa que los que están Dentro de los cajones Estos De los rust No hacen ruido Gracias Y van a acabar Todos ahí dentro He sacado 3 stacks Me parece que voy a necesitar Más ¿De qué? De escaleras Ah, tengo yo Dos y medio Creo que con eso Llegamos Ok, pues sí Vamos a necesitar Hacer más hoppers Eh, sí Bueno, no es problema Ahora ya puedo Desdoblar el hierro ¿No? Sí Voy a hacer esto más grande Porque de uno en uno No acabo nunca No, es que Por eso te digo De hacer mínimo De tres portes Que si no Es un puto asco Ya, pero íbamos cortitos Disculpa Pero aquí están Spawneando bichos Y no sé si forma parte De tu mob trap Esto de aquí Eh, sí Vale Por supuesto Que verás nombres Y los nombres Es porque son compresen Ya, ya Lo sé, lo sé Bueno, mira Si caen y mueren En nuestra trampa Pues tenemos Nueve bichos más Si son comprimidos Se descomprimen Bicho punto rar ¿Quiere usted descomprimir? Un zip Y hasta más Dios mío Esto es como un ascensor Lo malo Que aquí Solo puede estar Uno de nosotros Porque que yo esté aquí Tampoco es que Que ayude para nada Bueno, si quieres Ángel Como habías dicho Que no querías hacer Otra vez lo mismo No, es que no quiero hacerlo Otra vez Pero venía a ver Si podía ayudar No te pongas en medio Pues no me pongo en medio Te voy a tirar las escaleras ¿Vale? Uy, hay un bus Pero ahí ¿Eh? Hostia O sea, es que te digo Que me voy Y si necesitas más escaleras Me avisas Porque tirarte las escaleras Ahí es Es feo Cueva natural aquí Ya, eso puede ser un problema Mejor cerrar la escalera Sí, ahora lo cerraré Pero primero quiero mirar aquí dentro A ver qué hay Mira, Inferium More De hecho Sinceramente Yo Después de lo del arma Para superar a Metal Gear No iría al Dien Para quitarle el protagonismo Lo dejaría ahí Y haría otras cosas Es que quiero ir No para ponerme a hacer cosas En el Dien Simplemente para ir Que me den la quest completada Me den la quest completada Del Chicken Hammer ese Y ya está Bueno, y pillar algo de Denstone Que es para lo que voy A ver 76% Del Del Pollo Oceán Lo malo que el Pollo Oceán Va a ser libre luego A ver Tengo vallas Bueno Cuando crezca Cogeré Y lo pillaré Con el Con el trasto aquel Y lo meteré en un rust De hecho Debería hacer una puerta Debería hacer una puerta Porque no quiero Pollos por aquí Correteando A ver ¿Cómo se hacían Las vallas Sí, lo iba a hacer Yo antes En la zona principal Iba a poner ahí Unas vallas Puertas Vale Problema solucionado Ya el Pollo no huye Bueno A menos que huya Cuando Cuando le demos A la puerta Claro que eso también puede hacerlo A ver Pues veamos Que podría yo hacer aquí Para ampliar esto Voy a necesitar Un montón Uy Que casi me he caído dentro También necesitaría Una casting Un molde Coño Que no recuerdo Que hacía falta Para ello Oro O aluminum Brass ¿Tenemos aluminio? Hazlo con oro Directamente Bueno, sí Tenemos oro Y más Que vas a tener Pues ala Fundimos este oro Y supongo que necesito Meter un lingote ahí O un ladrillo O algo Para hacerle la forma Al molde A ver ¿Dónde tenemos un lingote? Mira, un ladrillo mismo Lo primero que pillo Lo metemos aquí Y ahora Cuando se haya acabado De fundir el oro Pues a ver ¿Qué podemos hacer? Luego habría que ampliar Esto para arriba A ver A ver A ver A ver Vamos a hacer Esto del proyecto escalera Va para rato Tú lo has hecho Desde Desde altura 90 A 250 Pero es que aquí Hay que hacerlo Desde altura 0 A 250 Lo sé Lo sé Por eso no lo he querido hacer Es el doble divertido No, el doble no Es un 33% más divertido Creo No, y más Más porque aquí Hay cuevas de promedio Bueno, eso te lo hace más fácil En verdad, ¿no? En parte sí En parte no Y también porque Te encuentras que no solo hay piedras Vaya Se ha muerto el ladrillo Hay bird y otros bloques Bueno, pues nada A ver ¿Cómo tenemos esto? O sea ¿Se ha pulido dos lingotes Para hacer el molde? ¿Desde cuándo? Pues de siempre Normalmente consumía un lingote No dos Consume dos Pues será Desde esta versión O la anterior Como yo te he dicho Que llevo mucho tiempo Sin usar el Tinkers Vale, voy a morir Me jodas ¿Sabes por qué? Porque se me ha caído Graba encima Y no podía oír ¿Pero te has muerto ya? No He conseguido escapar No sé cómo Pero que te caiga Graba encima Teniendo escalera debajo Es una trampa mortal Bueno, pues si Me necesitas para algo Ya me llamarás Yo sigo aquí ampliando La smeltery A ver Tenemos un poquito De lingotes ¿Necesitas mejor alguna herramienta Hierro ya? Sinceramente No Es que creo que lo voy a hacer Lo único Lo único que seguramente me mejore Es el arma De momento Y quizás ni Tío, puedes usar el pico El party pickaxe este Que mata un huevo Lo que vendría bien Un arma en algún momento Para Para el tema del Looting Sí, el looting ¿Para qué quieres looting? Yo que sé Tío, por si algún bicho raro Hay que matarlo Con... Es que es verdad Tenemos la mob trap Que mata muchos bichos Bueno, pues nada Vamos a intentar hacer Cosas Ah, ya sé Para qué me podría venir bien Hacerlo de hierro El martillo Y la pala Se me rompen muchísimo De hecho la tengo rota En estos mismos instantes Y no la he arreglado En... Voy a saber cuánto Pues venga Vamos a intentar hacerlo Eh... Ya os digo Voy un poco perdido Porque esto siempre Lo hacía el Oshi A ver ¿Sabes lo que sería gracioso? Dejarte a ti hacer el botania Esta vez Entonces sí que vas a ir perdido Es que ya lo hice Hace mucho tiempo Pero no me acuerdo Hace una vez Hace mucho tiempo Me hice el botania entero Ahí con todo Me he cargado Al Gaia Guardian Coleccioné todos los objetos Estos raros Que puedes sacar Eh... Me hice el pico De nivel máximo Todo Todo Pero todo Y claro Ya dije Ya pa' qué A ver Con esto Necesitaría Coger esto De aquí A ver Y vamos a hacer Piezas con piedra Seguramente A ver Usamos el patrón aquí Ponemos unas cuantas piedras Nos creamos Me he quedado sin escaleras Baja y te doy más O subo yo si quieres O subo yo si quieres No sé Me da igual Bueno ya estoy bajando Ok Es que estoy aquí Trabajando En los moldes Me faltan unas Unas cien A ver A ver Si Si Y había puesto las escaleras Ahí aparte Van a En fin Pero se lo llevas encima El oro Lo llevo encima ¿Qué te parece? Seré retarde Retarde no Lo siguiente Que pega al bicho Este pollo Quiere unirse a sus hermanos Y yo no se lo voy a empezar No está funcionando El cobblestone generator No está metiendo piedra ahí O sea me has dicho Me has dicho que poniéndolo encima Ah vale Si claro Hace falta el coso aquel ¿Qué coso? Ahora lo soluciono un momento Es que no Tío define coso aquel Si no me sale el nombre ¿Cómo quieres que lo define? Bueno Pero te he dado ya 30 segundos extra Lo tengo en mi cabeza Y lo voy a hacer Pero extraelo De tu cabeza Con palabras ¿Cómo espera? No puede En fin Yo ya no sé Ni de qué estamos hablando Ah vale Ya me acuerdo El node no sé cuántos Tenemos piedras Sí Deben estar las piedras Que he cocinado Era un node algo ¿No? Del extra utilidad Sí El transfer node Pues eso Te he dado la mitad De la palabra No sí Yo ya lo sabía Ya tú lo sabías Pero el nombre no A ver Ahora habría que fundir Más hierro Vamos a fundir Bueno De dos en dos Es el doble de rápido Transfer node De ítems Ya está A ver ¿Cuánto necesitaría Para hacer? ¿Has movido de sitio esto? No Una de gorda A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Quince Diez 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 Ah Vamos a hacerlas todas Y ya está A ver Vale ¿Y el tubo se lo saca del orto o lo has tenido que hacer tú también? La transferable El tubo lo he hecho Necesitas el tubo para poder hacer Es que ya decía yo que esto no iba a tener autostracción Pero me ha parecido Si es que se me ha olvidado ahí eso Bueno El pollo pequeño se ha metido con sus hermanos o sigue por aquí He puesto una valla aquí así que tienen que estar por ahí dentro Ah el pollo que ha salido de un... No aquí no has puesto el nido otra vez Ay tío esto que me has dado de los guantes que suben escaleras A lo mejor vamos a acabar mal eh Yo es que no lo uso en mi partida y tengo chorrocientos Simplemente por eso porque es que muy mal Voy a incubar otro pollo Eh no jodas que cagan manure los pollos pequeños también Si Eh si pones en comer un pollo que sea uno de los de colores Eh si ya tenemos uno incubado de los de colores Y está el otro Ah vale pues te paso lo gris para cuando acabe ese Me pones el gris ¿Te puede meter un hopper a un criapollos? Mmm supongo Madre mía para hacerme el matoc de hierro lo que me está costando Vale pues supongo que el pequeñajo se ha colado ahí Eh este ha crecido ya o que O sea está el pollo de Cian pero yo no lo veo Es invisible Hombre bienvenido a mi mundo Si pero es que me sale la barra de vida y el nombre Ah pues a mi no me salía eh Para mi era completamente invisible a mis ojos Pero 100% A tope Eh bueno cuando eso vete viniendo para arriba Porque ya acabaré la escalera al dien y así lo ves Ok Y dentro de poquito ya lo tendremos A ver que quería hacer yo ahora con esto Que si me cuesta un huevo hacer cosas con las que no soy familiar Vale ya tengo el matoc de hierro Y con esto debería poder aguantar un poco El tirón de cuando Hago grava Bueno hago grava Cojo grava por ahí arriba Que ya estás en el dien prácticamente O aún falta un rato Eh voy por 170 Y ahora ya tengo escaleras de sobra Pues yo lo que voy a hacer va a ser ir a pillar un poquito de grava y tal Para hacer más grud y hacer una señora Smeltery Bien Con la que puedo hacer las cosas pues así Bien Porque sacar grava y sacar arena con Con lo del martillo es un coñazo Ya lo he hecho suficiente en series estas de Sky Factory Lo sé Es que eso Eso es lo que más me ha gustado de este modpack Que tienes Que hacerlo Pero no se hago ¿Sabes? Pero no spamearlo Lo justo Uy Es que se hace muy aburrido cuando todos los modpacks de Skyblock Es que estás siempre empezando de esa manera Se hace muy pesado A ver si encuentro yo un poco de... Mira aquí hay Pues mira al final estos guantes me van a venir hasta bien Venga Terminamos todo esto Y ya está Ya me lo he llevado todo Es que confundo la dirt con el granito Pues Casi he roto el mato ¿Qué? Así de golpe Brutal Un poco más de oro Tenía razón, ¿eh? Lo del oro Vas a tener más Sí, sí Fexit y bueno Es que de momento no tenemos demasiado uso para el oro Piensa que cualquier material Prácticamente lo puedes hacer infinito Con los pollos y con todo lo demás Ya, eso es guay El tema Que los animales en cuestión son pollos Y eso es un problema existencial para nosotros Podemos morir muy fuerte Tío Voy con el inventario lleno ya Algo tendría que tirar para coger esta esmeralda ¿Qué tal si tiras el dirt, tío? Y cojo otra cosa Me cago en Tira más dirt Tira la cobel Es que precisamente venía a buscar dirt en cierto modo Así que no quiero tirar el dirt Bueno, pues nada Ya vendrá por esta esmeralda en otro momento En fin La cuestión es que el oro El oro lo cogió, ¿no? Sí Pues a ver Vete subiendo ya Ya llego Es que tengo que bajar Más que subir Ah Sí, porque tengo que descargar Llevo demasiadas cosas encima Es que el camino que he estado haciendo aquí Por la cueva esta Es un poco Un sinsentido Seguramente lo que tendría que hacer Es alargar el camino Por el que normalmente vengo hasta aquí Y así me lo encuentro con más facilidad Porque ahora ya Ya me ha aventurado mucho En terrenos desconocidos Y me cuesta Me cuesta volver a casa cada vez Hola, Nico, tío Lo siento mucho Porque seguramente No habrás visto el aviso, tú Del directo Y ahora lo vamos a terminar ya en poco rato O sea, ya estamos terminando Piensa que llevamos tres horas y media o más Aquí batallando con pollos Y ahora necesito Ahora un poquito más de hierro Para reparar mi matok Porque el matok es lo que utilizo Para sacar tierra ahí Pero a saco Oye, pues las herramientas de hierro Tampoco dan para demasiado Uno esperaría más de ellas El pattern chest Como que es un poquito chiquitico, ¿no? De hecho, no puedo meter Los moldes en el pattern chest Flux spawns Los que son ya del tier para arriba Tienes que hacer otro distinto No es que no quepan Es que no puedes meterlos en el mismo A ver, si pongo cast chest quizás O algo así Pattern chest me sale Tienes que hacer un pattern chest nuevo No es que haya una versión Ungradeada del pattern chest Para los que son Los amarillos, ¿no? Sino que no pueden estar en el mismo Que los otros Vale, pues a ver si encuentro aquí los patterns Bueno, por ahora lo voy a guardar En el cofre principal Y ya está Luego esto también lo guardo En el cofre principal Esto también También para afuera Para afuera Se puede incubar ya el pollo nuevo No, pero pronto habría que hacer otro nido Me parece a mí, ¿eh? Porque con un nido no vamos muy lejos Bueno, en fin Me has dicho que ya puede ir subiendo para arriba, ¿verdad? Sí Yo ya me he pillado tres stacks de endstone Y tenemos dos quests para coger un igual Mira, me ha tocado una mana pool Y la siguiente quest Que es el de Mighty Ender Chicken No lo vamos a hacer Ok Ya te lo digo yo ahora Vale Pues nada, voy al diente Espera, ¿has dicho Ender Chicken? Sí, Ender Chicken Solo te digo que el martillo ese Chicken Sí El Chicken Stick Es necesario Espera, se te ha cortado porque estoy cargando una dimensión Un momento Ya está, ya puedes hablar Que el Chicken Stick lo necesitas para matar al Ender Chicken Stick O sea, es un arma especial O sea, hay que superar a Metal Gear Sí Efectivamente Madre de Dios Tío, acojonante este túnel, ¿eh? Es un chemical crafter Madre de Dios La subida esta Claro Si es que es desde abajo del todo hasta 200 No, ya Te he visto aparecer y antes ha aparecido No, ahora estás aquí Has visitado el End Reola es catalá, tío Que ya te he dicho hola antes Que me está emocionando Eh, no me empuje, no me empuje Que no soy un pollo Ya que estaba cerrando aquí esto ¿Sorra? Para que no se... Hostia, es verdad O sea, este End El End que siempre ha sido la encarnación del vacío Ahora es la encarnación del relleno, ¿no? Todo, todo, todo de piedra Sí ¿Hacemos el túnel doble o algo? Me siento como si estuviera viendo Naruto de nuevo, tío Con tanto relleno Eh, hacemos un segundo por aquí Un segundo metro No, no, nada Si no hace falta buscar nada más Ah Bueno, yo es que estaba sacando más el destone Yo me he llevado tres stacks Con eso yo creo que ya me dará para lo que quiero hacer Bueno, pues nada Yo cojo otro par de stacks Que no harán daño, ¿no? Digo yo Tenemos que darle con martillo a la Endstone Para hacer cruiset Endstone Pasarla por la sieve Que no sé si era por la flint Para que nos den Chorus Freed Plantar una Esperar a que crezca Y usar la semilla Para meterla en un bonsai Y así podemos sacar Ender Pearls Que la Chorus Freed da Ender Pearls Madre mía Pues nada, por ello A 1% solo Has dicho que hay que triturar esta mía Hay que triturarlas Las Endstone, es que cada vez que paso de dimensión Se corta el audio Pues está mi PC ahí Creando las cosas Porque claro, yo soy el server también De hecho vas a coger tú el martillo pollo Y te vas a cargar tu Steinstone Bueno, pues nada Oye, si quieres me la vas poniendo delante Y yo le voy dando Es lo que estoy haciendo Le das a saco Con una vez que le des Suficiente Vamos a superar a Metal Gear Y luego creo que voy a coger un poquito más de Rodrigo Y vamos a hacer más niditos de pollo de amor A ver ¿Qué más? ¿Dónde dices que estás? Ahí Dale a eso Vale, esto me dice que es lo que hay que pasar Por el Sieve Ahora no lo miro Porque no sé si es por la string Sieve O por la... A ver, Crusher del Stone ¡Ay, qué bien! Te salen dos juntitos Por la string... Vale, sí Hay que pasarlo por la string Mesh Vale Y nos dan Ender Lilies A 0,5 Ender Shards a 2% Y Chorus Flower a 2% Si salen Ender Lilies, bien Pero bueno Me interesa sobre todo Chorus Flower A ver, Crusher Ten Stone De 2 en 2 Pues nada, vamos a darle caña A ver qué sale Por ahora nada Nada tampoco Vas a ver, toda la suerte de las lootbox de antes Ahora nos va a pasar factura Sí, es normal que se... Que la plataforma vaya como al culo Pero bueno Es lo que hay Yo ya estoy mentalizado De que la gente acabará viendo las cosas en diferido Porque en directo no para de cortarse Y desde luego Culpa de mi línea actual no es Que la fibra va de puta madre ¿Verdad, Loshi? Tanto sufrí tantos años Ahora por fin De hecho, en Catalá ¿Tú te pusiste la fibra que han pasado? ¿O no te la pusiste al final? Es que me he cambiado de compañía Loshi Ahora tengo más de izquierda Lo sé Me lo has dicho como 7 veces En los últimos dos días Ya, pero no te había dicho el por qué Que bueno Me dan más descarga Y me cuesta menos dinero O sea, en vez de 300 megas Tengo 1000 De bajada De subida no Me gustaría que fueran de subida Más que de bajada Porque no hago absolutamente nada Con los de bajada No me sirven para nada Los de subida sí Para subir vidas Es que sinceramente Más de 50 de bajada Tampoco es la gran cosa ¿Sabes? Llega un momento en el que No vas a descargar nada tan grande Como para aprovecharlo Pues no es Ah, sí, mira Tengo una chorus flower Ah, bien Dame ¿Cómo se hacía el bonsai? No, no Es que todavía no puedes hacer el bonsai con eso ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué tengo que hacer con esto? Quiero hacerlo, quiero hacerlo Plantármela ¿Por qué? Con la endstone De plantarla en endstone Ah Pues nada ¿Tenemos un sitio con techo suficiente para eso? No, pero creo que con lo que hay aquí ya Debería crecer Porque estos crecen un poco a su bola Es por el anuncio que te lanza Twitch al principio Me lo creo Me lo creo porque me pasa muy a menudo en páginas web o incluso en Youtube Que lo que cae es el servidor de anuncios Y tú no puedes cargar la página y lo que sea Hasta que no haya cargado el anuncio Y te jodes sin lo que quieres ver Porque el servidor de anuncios ha decidido funcionar como el anus Eso da muchísima rabia O sea, ya que pasa poner publicidad a la gente Al menos que funcione, ¿no? Es lo mínimo ¿Qué puedes hacer? Pues no Pero en fin A ver, estoy aquí con el proyecto Rodrigo Para sacar mucho trigo Y no está acabando de crecer A ver, ¿cuánto trigo tenemos? El de acabo de recoger yo Ya decía yo que era sospechoso que hubieras salido de esta habitación tan rápido tú A ver Yo solo he cogido uno de trigo ¿Cuánto tenemos? Ah, bueno Un estanque y pico No tenemos de sobras No demasiado, pero bueno Se puede ir haciendo otro rust Sí, sí, voy a hacer un nido Un nidito de amor Digo, un nidito de amor Y las dos vacas O sea, se están haciendo sus cositas ellas Ah, vale Es verdad Primero hay que craftearlo Vale Para hacer huevos Claro, es verdad A mí no me había saltado el logro Porque yo no lo había hecho todavía Por cierto, esta textura es nueva Antes no tenía como la pajilla por ahí Me acuerdo cuando hicimos el Sky Factory 3 ¡Ah, anda! Mira quién viene A visitarme Sí, pues vas a tener otro hermanito de colores Mira, no me he mandado ¿Dónde andas? ¿What the fuck is this? Ah, vale Pensaba que me tirabas antorchas de... De diamante o algo así Pero así que tiras antorchas O sea, he pensado Eh, es solo una caña No, no, es un tirantorchas Pero se tiran como azul, eh Y luego se convierte en... ¡Uy! Sí, eso es... ¡Lol! Ha sido sin querer Perdona No le ha hecho daño Al menos ¿Y esto tiene durabilidad que se acaba o...? Parece que no Hostia, que además te da la antorcha, eh O sea, con esto puedes hacer una fábrica de MC de alguna manera Aunque sea una mierda Pero se puede En fin ¿Y esto dónde te lo han dado? ¿En una caja? En la quest Ah Hostia, verdad Yo tendría que cobrarme las quest también Hostia, que hay ocho que no tengo cobradas A ver, la de la fluid... La de la... Vaca de lava, coño Entity detector Ah, vale Eso lo has hecho tú Me están saliendo aquí un montón de cosas completas ¿Entity detector? ¿Cómo que tenemos entity detector? Tenemos varios Anda, mira que me han dado El de Monica y Gargantum, este Esta la tenemos ¡No, Judas! Sí A ver, ¿dónde está ese barril? Madre mía Pero te ha salido de una... Lo he dejado ahí De una recompensa, madre mía Y esto es... Sí, sí En mi partida me han salido un montón O sea, que hemos cumplido una misión De tener un entity detector Porque nos lo han dado una bolsa O algo así ¿O estoy equivocado? Ah, no Vale Simplemente es que me lo han dado El entity detector A mí me habían dado uno hace rato ya Guau, tío Pues, ¿qué podemos meter en este barril? Bueno, por ahora lo voy a guardar El lava Hablando de lava Como... ¡Eh! Mira, esto ha crecido un poco O sea, ¿va creciendo de uno en uno? Como creciendo de uno en uno No sé Como que ha crecido solo dos puntos Ah, sí Sí, sí Ah, pues mira Pues mira Eso está bien Creo que es lo más original Que ha hecho La Mojang de Microsoft De... Y luego en el momento En el que le rompes la base Se rompe todo Lo que pasa Lo que sí estoy en contra Es que estas frutas Crezcan en el dien Bueno, ya te lo he contado mil veces Que no me gusta Que en el diente haya cosas Coño El diente era El final de todo Y el vacío No debería haber nada Pero bueno, en fin Pues nada Voy a coger el barril este Y lo vamos a dejar aquí al lado De lo de la lava Y lo voy a ir llenando A cubazos Por ahora Luego voy a poner un cubo Digo un cubo Un tubo Ya está, ya no hay más Ya no hay más Hay que poner un tubo Que salga aquí Pero no sé qué tipo De fluid pipes Tenemos disponibles Alguna tendremos De algún momento Podemos hacerlas Lo mismo que esto En transfer node Pero en liquids Ah, pero eso va muy lento Es una mierda Bueno, le metes Para mejorar la velocidad Y ya está Prefiero un Uno de toda la Un tubo normal De toda la vida A ver si hay fluidux O algo así Ya, pero para ello necesitan materiales A ver Fluid Fluid, fluid, fluid Si haberlos los hay El problema es que necesitas Los materiales A ver Fluid ¿Y qué requiere? Copper ¿No tenemos copper? Qué raro O sea, no había copper En esta dimensión De aquí arriba Porque mira qué fácil Sí, pero como hemos Excavado Muy a baja profundidad Claro O sea, tendré que ir más arriba Acerca de De la entrada al dient Y hacer un túnel ahí A ver si saco copper ¿No? Coño Que esto se nos va a llenar De la planta esta Nunca la había visto crecer Está a un 20 por 100 O sea que necesita más espacio ¿Hace falta el ender shark Para algo? A ver Screen Resonar Ender sharks ¿Me han salido algunos? No sé Al hacer cosas con la entestone Y tal Que por cierto La entestone ¿Para qué cosas sirve? Vamos a mirar Para algo servirá Para hacer ladrillos Quantum Quarry actuator ¿Vale? Eso estaría bien Tener una quarry y tal Pero ahora mismo no Y cuando la podamos hacer Seguramente ya no nos servirá Porque ya tendremos pollos De toda clase Skyblock Anda mira Podemos tener cielo aquí En este hostil lugar Asqueroso Bajo tierra Pero para eso necesitamos Blazes Y ya Porque las enderpearls Sí que las vamos a poder hacer pronto Ender bridge Eso está guay Que te monta un puente Sí Es un asco Que se te borre el texto Nico Cuando apretas En cualquier otro sitio En cualquier aplicación En verdad ¿Qué es esto? Bloque de perlas Con shurker pearls Es que yo los shurkers Los shurkers Los shurmanos No tengo mucho trato con ellos A ver End cluster Esto sí que no sé qué es End stone pillar Anda Un pillar así redondo En minecraft ¿Redondo? ¿Circular? ¿Qué brujería es esa? Y una rampa Pero bueno Es un material que no sirve Para crear cosas muy útiles La verdad Bueno pues nada Voy a hacer un silfio En abre cajas Ahora vamos a ¿Qué es esto? Ah vale De clay Pensaba Es una rara No, no Una que da clay Y ya está A ver ¿Qué sale de las comunes? Huesos Y huevos de pollo Normal Chancecubes Prismarine Mira tenemos Prismarine No sé si te ha salido A ti Prismarine Antes Pero tenemos Mira Para mejorar los cajones Y ¿Qué es esto? Enderor Translocator Reusable Enderpearl Que te lleva Que te lleva a ti Espérate Pero ¿Reusable hasta qué punto? Hasta que se gasta Pues como tengo el talismán Que autorrepara Pues no se gasta Lo que sí se gasta Es mi vida De los hostiazos que te pegas Y que siempre quita Un poquito de vida Al teletransportarte A ver Las manzanas Voy a comérmelas Bueno pues no sabía Que existía este objeto Una Enderpearl Así técnicamente Infinita Bueno Infinita porque yo tengo Otro objeto Que te autorrepara Mira Telas de araña Y una trampa para conejos Vamos Hostia Me acaba de salir Un objeto que es diabólico Pizza de piña Esto no debería existir Estoy por tirarlo a la lava Toma Quédatelo tú No quiero Pizza de piña Tío ¿A quién se le ocurre añadir Una fruta tropical A la pizza Tío En serio ¿No te gusta la pizza? Pues cágate en ella No le hagas eso ¿Qué te ha hecho la pizza? Manaina bottle Stone one Basura Más Hijo puta Más pizza Tío O sea ¿Te estás cagando en la pizza De piña? Toma pizza de piña ¿No quieres pizza de piña? Toma dos tazas Ah Que asco Vale Otra cinta De estas de embalar Fantástico Un poco de azúcar Aunque bueno Ahora estamos matando brujas Así que azúcar Debemos tener bastante Vamos a abrir más cajas Garden scythe Recoge y replanta Áreas grandes Mira y en testone Para que tengamos en testone Sin ir al dien Too late Iron leggings Slime boots Mira los iron leggings Estoy por fundirlos Solo que sin el estoy por Lo fundo ya Pues no los quieres ¿Verdad? No Pues nada A ver que más hay aquí Zertus quarks crystal Y más slime boots Oye las slime boots Se me está llenando El inventario de ellas Eh ¿Quién hubiera dicho Que tendríamos una vaca Que diera leche? Fleet cow milk ¿De verdad era necesario Hacer esta vaca Con este mod? Tío Todas las vacas normales Dan leche Me parece un trámite Innecesario De verdad te lo digo Bueno la cuestión es que Nos han dado el logro Blaze rocks Ojo esto puede ser Extremadamente útil Porque blazes ahora mismo No tenemos todavía Y silicon Bien Very good Si Tienes toda la razón A ver El translocator Como no tengo que ir muy lejos Lo voy a guardar No me viene de ahí Otro icosaedro De estos chetos De sacar cosas random Eso ya veremos Más adelante Floral fertilizer Del botania Y para guardar vacas Pues mira Ya tenemos una quest completa Gracias a las propias Recompensas De esto Mira tú que bien A ver Voy a cobrar más recompensas Que tengo 12 por cobrar Es que no No Doy abasto Abriendo cajas Y abriendo quest A ver Esta no la tenemos hecha No Pero si que hay una hecha La de las vacas De leche Que Quien me iba a decir a mi Que iba a haber Vacas que dieran leche ¿Donde me vas? Herculean Flux Storage ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De Flux Networks Guarda RF Vale Redstone Flux Y tal Es una batería Que guarda 12 millones Que creo que es bastante Pues nada 12 millones de Rastafaris Que podemos guardar Sin haber hecho nada Veo que O la has cogido tú Del cofre O te ha salido Me la han dado también Joder Madre mía Somos ricos 12 millones por 2 24 millones de Rastafaris Incoming Aquí que Random reward Más capacitors De estos de Lenderío Vale Prosperity No Inferium Essence Esta no la había cobrado Pues mira que hace rato Que he conseguido eso Por 2 Diamond Deer De mejora de estas Del Drawer Que mejora tiene Ahora mismo El nuestro El de Esmeralda Creo Bueno ya teníamos De diamante De hecho el de Esmeralda Debe ser mejor Creo No lo sé El de Esmeralda Es mejor Por cierto Los Patterns Tenemos Patterns Para hacer algún Algún cofre De estos Para guardar Las Los Los moldes Es que no me gusta Que se ordene Tan mal Las cosas En el Draconic Chess Pero bueno Nos está viniendo Muy bien Para poder guardar La basura Ahí Es que de momento Es para guardar Basura En cuanto pueda Ponerme a A ordenar Las cosas Haciendo Drawers El problema Este es Acabar De momento Si te fijas Ya no hay cosas De madera Ahí dentro Porque están ahí A ver Ande Ande Ah coño ¿Cómo has logrado Hacer esto Sin que te vea? Nicky Snicky Bueno pues nada Yo lo que iba a hacer Tres bonsais Operativos Mejor que no Bueno Vamos a poner esto aquí ¿Eh? Solo cabe Ah que caben Infinitos Caben infinitos Patterns Yo pensaba Que lo tenías Casi lleno Y que va Que es que Caben Caben todos los Que quieras Ah ya O sea Van apareciendo Más Pero claro Solo pueden ser Del tipo Que sea Vale 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 Hostia Hace mucho tiempo Que no toco el Tinkers Ya tenemos Ya tenemos los Choros Frits Ahí creciendo En uno de los De los bonsais Podría haberme dejado Hacer un bonsai Me hacía ilusión Hacer un bonsai Quería hacer un bonsai Bueno no haz más Este El de las Choros Frits Tarda un huevo En llegar a 100% Y solo tiene un 1% De dar tenderpearl O sea que habrá que hacer más A ver ¿Cómo se hace esto? Hopping Bonsai Claro pero es que no tenemos Más hoppers ¿no? ¿Y de hierro ¿Cómo vamos? Yo ahora mismo Tengo un bonsai Pero me falta un hopper Para rellenarlo De hecho mira Lo voy a hacer Bueno esto lo voy a vaciar Y tengo que hacer La smeltery Más tocha Si si Para poder Meter los Que en vez de un lingote Saques un bloque entero Básicamente A ver que hora es Son casi las 10 ya Casi las 10 No solo las 10 y cuarto ¿Cómo? 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 Pues ese reloj Me está mintiendo Creo que De hecho lo veo un poco Creo que se le ha acabado La pila Y se ha quedado ahí Tieso Porque lo veo Casi en blanco Pues vamos a parar ya Vamos a parar ya Entonces Loshi Porque me has dicho Que hasta las 10 ¿no? Correcto Son las que ya te he dicho Que tendríamos que parar Es que claro Yo he mirado Y he visto que ahí Ahí me marca Que son las 10 menos 20 ¿Vale? Pero claro Es que si se queda Sin pila Pues que Normal que me engañe El reloj ¿No? Se ha quedado sin Rastafaris Para funcionar Pues bueno Pues nada 4 horas de directo Me parecen suficientes ¿Sabéis que os digo? Que antes de terminar Voy a abrir las loot boxes Que hay por aquí Porque me puede Y ya está Venga Pickbite Más esponjas Decías que no te habían salido Esponjas nunca En tu partida Pues aquí nos están saliendo A patadas Netherward Obsidiana Y otra Guadaña de estas Mira La vamos a probar No parece funcionar así ¿Qué te ha salido? La de recolectar cosas Sí Mantén pulsado Clip derecho Ya está Yo lo he recogido Vale Estando en server Se buguea más Que en single player Es que visualmente Se buguea bastante Single player Y en server Por lo que veo Mucho más Porque yo veo por aquí Esto Pero si le doy Se actualiza el bloque Y me sale que ya La he recogido Vale Pues nada Y es que veo Todos los bloques Que ya No hay ninguno Por recoger ahora mismo Eso cuando esté Todo el campo lleno Será el momento De hacerlo Seguramente Pero bueno Es que igualmente Teniendo el mod Que haces clic derecho Y te recoge ya La planta Y te da la semilla No es tan Tan necesario Pues bueno Pues nada Cuatro horas de directo Espero que Estéis contentos Los que os habéis Pispado De que había directo Los que habéis Llegado tarde Lo cierto Y ya continuaremos En otra ocasión Que coincidamos Con los sí ¡Sia!